De pueblo en pueblo se forma una parranda Una parranda alegre y popular Se va sumando la gente en plena plaza Y muy contenta se presta a celebrar De pueblo en pueblo se forma una parranda Una parranda alegre y popular Se va sumando la gente en plena plaza Y muy contenta se presta a celebrar Colectiva es la alegría De pueblo en pueblo Grata es la celebración Celebración Del día de la patrona De la patrona y el de su fundación ¡Anda! Colectiva es la alegría De pueblo en pueblo Grata es la celebración Celebración Del día de la patrona De la patrona y el de su fundación Súbense muchachos Este parrandón Que hay fiesta en mi pueblo Y gran animación Ya veo en la plaza luces de colores Y lindas muchachas luciendo primores Súbense muchachos Este parrandón Que hay fiesta en mi pueblo Y gran animación Allá en Margarita Y en Barquisimeto Estaré cantando Lleno de contentos Súbense muchachos Este parrandón Que hay fiesta en mi pueblo Y gran animación Si quieres gozar Reír y cantar Vente pa' mi pueblo Para disfrutar Si quieres gozar Reír y cantar Vente pa' mi pueblo Para disfrutar Suena el tambor En las fiestas patronales Sudan los negros Que tocan con calor Ritmo negro Y de de costas tropicales Pa' que lo bailen Las negras con sabor Suena el tambor En las fiestas patronales Sudan los negros Que tocan con calor Ritmo negro Y de de costas tropicales Pa' que la bailen Las negras con sabor Colectiva es la alegría De pueblo en pueblo Grata es la celebración Celebración El día de la patrona De la patrona Y el de su fundación La, 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 la Colectiva es la alegría De pueblo en pueblo Grata es la celebración Celebración El día de la patrona De la patrona Y el de su fundación Súmense muchachos Este parrandón Que hay fiesta en mi pueblo Y gran animación Que nadie me apure Yo me voy solito A bailar Allá en Bogureza Mi sangrenito Súmense muchachos Este parrandón Que hay fiesta en mi pueblo Y gran animación Allá en San Cristóbal Muchos me verán Animando con la gaita Ferias de San Sebastián Súmense muchachos Este parrandón Que hay fiesta en mi pueblo Y gran animación Si quieres gozar Reír y cantar Vente pa' mi pueblo Para disfrutar Si quieres gozar Reír y cantar Vente pa' mi pueblo Para disfrutar Tradicional y festivo Se destaca El día de nuestra chiquinquirá Muchos gaiteros Vamos a cantar gaitas A la chinita Que nos bendecirá Tradicional y festivo Se destaca El día de nuestra chiquinquirá Muchos gaiteros Vamos a cantar gaitas A la chinita Que nos bendecirá Colectiva es la alegría De pueblo en pueblo Grande es la celebración Celebración El día de la patrona De la patrona Y el de su fundación Ay, la, 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 la Colectiva es la alegría De pueblo en pueblo Grande es la celebración Celebración El día de la patrona De la patrona De la patrona Y el de su fundación Vamos a cantar gaitas Un día de la patrona De la patrona Si quieres gozar Reír y cantar Vente pa' mi pueblo Para disfrutar Si quieres gozar Reír y cantar Vente pa' mi pueblo Para disfrutar ¡Mucho sabor!